Bienvenidos a Sportlem TV, tu canal de pronósticos. Si todavía no estás suscrito a mi canal, te pido que lo hagas y que actives la campanita de notificaciones, de esta manera YouTube siempre te mantendrá informado cada vez que suba un nuevo video. También te pido que te quedes hasta el final del video, donde te dejaré la información para el huacharo activo y una tripleta para Loto Rey. Ayer fue una jornada perfecta. Con el carnero, con el león, con el chivo y con el super especial, el zorro. Y hubo tripleta otra vez en la afiliación. Te recuerdo que estamos en Instagram donde todos los días te estoy dejando información. Nuestro primer especial es, la vaca. Este animalito me gusta mucho para Loto Activo, pero no podemos dejar de jugarla en la granjita. No dejes de jugar la vaca hoy. Tenemos como segundo especial, el camello. Este animalito me gusta mucho para las dos loterías. Tanto en Loto Activo como en la granjita. Atentos con el camello hoy domingo. Te recuerdo que al final del video te estoy dejando la información para el huacharo activo y una tripleta para Loto Rey. Nuestro tercer especial es, el caballo. Este animalito me gusta mucho para la granjita. Vamos a jugar el caballo hoy con fuerza. Te recuerdo que hoy domingo tomaré la decisión sobre qué loterías puedo agregar en el programa en función a los pronósticos. Te pido que dejes tu comentario indicando cuál es tu lotería favorita o cuál consideras tú que es la más idónea para jugar. Gracias por comentar y regalarme un like. Nuestro súper especial es, el pavo. Este animalito me gusta tanto para Loto Activo como para la granjita. No dejes de jugar el pavo hoy. Vamos a jugarlo con fuerza. Te recuerdo que tenemos afiliaciones por el más 58 424 237 5289. Te espero en la afiliación para que formes parte de la familia ganadora. Si te gusta esta información y no quieres perderte ningún pronóstico, te pido que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Es totalmente gratis. Comparte el video para que otras personas también disfruten de los pronósticos. Deja tu like y tu comentario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!